A ver si viene solo Ahí está Pérenle Q nomás Cuye Para tener cuidado Si vienen resisteamos Si Si vienen Igual esperen cuando lo mantemos Esperen que me cambio la capa Voy a ir a la red A lo principal No pegar a los bichos Esperen, esperen, esperen Tengo 9 segundos A ver si, vamos Se llamaron agro No tienen la E Cuidado Cuidado Están perdiendo vida Cuidado Cuidado Vaquen, vaquen, va hacia atrás Vaquen, va hacia atrás Vaquen, va hacia atrás Si no le peguen a los bichos Vaquen, va hacia atrás Sin pegar a los bichos Reseten eso Vaquen, vaquen, vaquen Resenlo Se retene Se retene Vengan, vengan, vengan Se retene Se retene, retene, retene Se retene, retene, retene Para ahi, no tengo... Ya tengo bandalon 10 Están con poca vida ellos bueno, pegan, lo que hay que hacer es... gasto la arroja, el arroja, empiecen a peorar pegan ahora, pegan ahora, pegan ahora pegan con el arroja, pegan cuidado nomas con... ahí eso no agarren el arroja del bicho, sigan peando he quitado vayte ¿están subándolo? van a entrar con todo no tengo nada, no tengo nada, me empujaron a mi acá se muere el tanque, creo marcu, ¿qué hay? ¿qué les supo? Estoy silenciado, estoy silenciado, estoy silenciado, me va a matar Silente, silente con todo lo que pasa, ya matamos a todos casi No tengo manada Yo tengo banda, lo entré Muertos, muertos Sigan, 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 sigan Sigan, 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 sigan Matenese, 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 se muere ¿Lito? Se escaparon dos nomás, se escaparon dos No importa, no importa, lo ten ¿Ves, Marco, que se podía? Sí, no sé, pero no es necesario ponerse tan nervioso O sea, si era un mosfete lordo, tenía 1200 de poder con mucho No me pongo nervioso por la gente Pongo nervioso porque, no sé, porque no sigue, no están diciendo otra cosa Eso, eso, otra cosa Pero nos terminamos muriendo y... Yo ni siquiera le hablaba al mono, se venía solo, le dije... Pero... Vamos por acá, no tienen ya Pará, pará, capaz que se murieron los chabones O sea, capaz que están derribados Pero pasaron derecho por acá Eh, no, maten de a pocos, maten... No, no, maten de a pocos No es necesario maten Yo también, yo también puse asesino a vos Acá B, sí, hay... Socco... Yo creo que ya tiraron a... No, no están acá No maten... Maten uno... Falta el otro